Buenas amigos de YouTube, estoy aquí con Alvi Peralta que lo que es mi amor Abrázame, cómeme mi amor, eso es tuyo mi amor Señores, vamos a hacer un video bacano hoy, como a ustedes les gusta los videos de comida traje a Alvi Oye, ¿estás ready? Me encanta comer, claro, yo no comí para venir para acá Señores, a dar unas alturas, vamos a probar los gordódes, el más barato al más caro Pila de gordóis, señor Pila de salchichos ¿Te gustan los salchichos? Ahora viene el ojido ¿Sabes que sí? Coño, vamos allá señores, vamos de una vez que tenemos un itinerario duro hoy ¿Qué es lo que es con los ingredientes y la vaina? ¿Qué tú pides normalmente aquí? Chimo ¿Chimo? Chimo, chimo Ah, chimo ¿Sabes que le ponían chimo al gordó? No Claro, claro, conmigo, ¿cómo usted está? Dele ahí, dele ahí Mira, vamos a pedirte dos gordódes para probar aquí Estamos haciendo un video comparando gordódes ¿A cuánto que tú lo tienes? A un y medio A un y medio, está bien, no es por si acaso Un precio razonable Aquí tienes mesita Mira al Cali sentado aquí como el mejor El patrón mío Caballero contigo, princesa Gracias, gracias Ok, gracias Este es un verdadero hombre Bueno señores, ya esos hot dogs están ready Mira el tamaño de esos hot dogs Y mi madre Y le echó carne de chimia Carne de chimia, pero es un señor hot dog, mano No, esto ya ni hot dogs, esto es como chimia Vamos a ver qué es lo que, vamos a probar esto, señor Espero que ustedes tengan hambre Tengo los buitres aquí Agárramelo, vean Vamos a ver qué es lo que es Esto son señores, los hot dogs de 150 pesos Y miren el tamaño Lo que sale, lo veo bien, lo bien, la verdad Me imagino que la salchicha está abajo de todo eso Ni se ve, ni las salchichas se ve Yo quiero confirmar si tiene salchichas Ustedes viven que pusieron salchichas Ey, ¿y qué es lo que es? La tierra Está por si lleno la mesa Es que si me está Epa Uy, qué rico Venga Jairo, ayúdame Esto eres duro, abriendo la boca Tienes mi respeto, Stark En el video de la empanada, mira Me sorprendió el Jairo El Jairo Está bueno, el Jairo El Jairo, pero ¿qué es, bro? El Jairo Lo sacan de todo para afuera, el Jairo, así, ¿no? El Jairo, el Jairo El Jairo, yo soy lleno, ahí está ¿Y qué es? Le cayó mal, ay El Jairo El Jairo, ¿cómo que el Jairo? Está bueno, sí Un trago ahora para atrás Ay, no, pero así no, muchachos Así no vinimos a comer Hay que comer con clase El Jairo, mira por dónde va el Jairo Pero señores, pero era que le dieron una mordidita No quiero que me dejaran sin nada, pero yo también tengo que probar El Jairo ¿Pero es el mío? El Jairo, vamos a ayudar a la tienda de nuevo Matica, no, matica bien Le sacó a todas las salchichas Apúntele bien Este rejotó ya No, no quemo, no quemo Está bueno, en verdad Exquisito Está muy bueno, en verdad Yo le doy Yo le doy un 8 de 10 ¿Cuánto le da otro? Un 9, loco Real, fresco Un 9, está duro En verdad, está duro Yo le doy un 9 también Y por aquí los muchachos, ¿cuánto le dan el Jairo? Un 9 ¿9? Un 8.5 ¿Pasa la diferencia, Iván? Ok, entonces ya saben, señor Yo le doy 8 Ya escucharon lo de los demás Duro, duro 150 pesos lo veo muy bien Para esos guardos Los Jairo antes costaban 50 pesos ¿El de salchicha es este? ¿El de salchicha? Claro que sí Tú la jalaste todas Tú la jalaste todas La mordí a todos ¡El diablo! ¿Y te va a comer más? ¿Pero qué hay? Yo puedo hacer eso, dame Pero no se maten Hay más lugares que hay ahorita Hay más lugares Yo lo puedo hacer ¿Cuál es el foto más grande del mundo, señora? Vamos, grabá A ver si yo lo puedo hacer Dale, vamos Mierda Mierda Cuidado Cuidado Este video para mayores de edad Estaba hecha ya Estaba precocida Estaba precocida Estaba precocida Estaba precocida Estaba precocida Reque, pero no déjale un chingar plato, loco No, 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 no Lo hay que dejarlo limpio, loco Tú lo vas a devolver y que para que lo sigan usando, Iván Ahora dame una mordida como la que leyeron Jairo y Alvi A ver si Ditor Esa es un hombre de verdad Tranquilo Bien, Tacho Dale, voy a ti Una mordida No, yo no me voy a llamar Sí, yo no me voy a llamar Mierda, coño, miren esa monta Ay, lo amé Bueno, señores, va a pasar algo raro aquí, extraño Yes, baby Mierda Y qué desastre esto, yo día Estos son los Jotokas Hay que comérselo obligado con un tenedor al lado, señores Porque miren Lo que se sale, se salva. Tiene tantos condimentos. Con la mano sabe más bueno. Con la mano, dale, demuestra. Te ofrecí mi avistad y me escupiste la cara. El pe que te lo chupo, el dedo. Eso sí, lo que dijiste lo último. Que quede todo el condimento y el sabor del plástico del plato. Y la barba ahí va. Una esencia. Está rico, entonces. Sigue valiendo la misma calificación de ahorita. Sí. Y el Jairo, con la nariz, va. La nariz, va. Bueno, señores, esta pelea es el segundo lugar que vamos. Nos faltan más alturas, señores. Y el Joto de ahorita, vamos a poner un reto bacano con el Joto de ahorita. Que ese sí es grande, así que no se llene mucho. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, mira! ¿Qué es lo que pasa, Jairo? Jairo, no te... ¡Ay, no, Jairo! Voy a probar Joto o voy a devorarlos. Y estos fueron los resultados, señores, del segundo Spolo. Muchachos tenían hambre y estaban callados ahorita. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a seguir, señores. Estos Joto, líquidos. Se los recomiendo. Dejen para acá, en Villa Agrícola. ¿Villa Agrícola qué es? Villa Agrícola. Villa Agrícola, mano. Y tienen más cosas. Villa Agrícola con Duarte. ¡Ah! Señores, llegamos ya a Medallo. Estamos aquí en Parceros. Miren cómo andamos, miren. ¡Uy! ¡Vamos! ¿Llegaste cómo? Volando. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que? Llegamos a Medallín. ¡Ey, pero llegamos a Medallo! ¡Ey, qué es lo que! Mi amor, cómo está lleno, hermoso. ¡Uy! Bienvenidos a este rinconcito colombiano, a este pedacito de Medellín. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Hola, mi amor! ¡Muy lindo! ¡Nos jodimos! ¡Ay! Chiquitos. ¡Ah, pero mira, el peca y peca, dale para acá. ¡Ay! Medio metro, venga para acá, mi amor. ¡Venga! Dicen que el ratón pequeño con la larga. Él llegó de parla y todo. ¡Ay! Míralo cómo está bueno ya. Si es verdad que el ratón pequeño con la larga. Que se escupe la ley de la L. A ver, es igual. ¡Ay! No, salgo a las 12. No, no. Estoy trabajando ahora. Papi, ¿qué es lo que? Yo ando haciendo un video probando Hot Doh. Tiene Hot Doh aquí guacano. No me dijeron. Tenemos dos. Uno muy rico que se llama La Bichota. La Bichota, que todo el mundo la conoce. Y tenemos la Comuna 13, que es como un barrio de Medellín. Pero entonces todo es especial y inspirado en Medellín. Mi amor, ¿tú has ido a Colombia ya? No. ¿No? Ah, pues hoy tú vas a estar en Colombia, ¿verdad? Vas a estar en Colombia. Ponme esos dos, por favor, para todo el mundo. Pero mira quién llegó ahí. El loco mío. Mi gente, llegué tarde pero estoy aquí. Ya tú sabes. Vamos a comer ahora. ¿Estás vacío o qué? No, vacío. En el gimnasio fui hoy, mi gente, para comer, para venir. Sí, la loco. Pero dice por ahí que tú tienes pila cuadrita y vayna. No, ¿qué pasó? Enséñala para ver. Sí, mira. De los tigres que usan disque franelas, disque para disimular y vayna. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Cinco minutos más tarde. Mi amor. Ay, 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 señores. Miren eso. Te traigo los mejores hot dogs, mira. Estos son La Comuna 13 y La Bichota. Mira qué belleza, ¿ves? Oh my God. ¿Qué es eso, parce? Sí. Guacamole fresquito con chicharroncito y arepita paisa, mi amor. ¿Qué contiene La Bichota? ¿Qué contiene? Una niña hermosa, bella, preciosa. No tiene salchicha. ¿Cómo? No tiene salchicha. Tiene mucho más queso, mucho más tocineta. Ok. Mira cómo una 13 si trae una salchicha premium. El hot dog chico tiene su salchicha, pero la chica no, tiene su panocha. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Pases otro chiste como ese y te vas de aquí. Que lo que está bueno, está bueno. Está bueno. El pueblito paisa. Es una entrada maravillosa. Un limoncito que todo tiene. Ya lo que lo comió, está rico ahí. ¿Cómo le llamamos? Pueblito paisa. ¿Qué entendió? Pi, 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 pi. Yo también entendí lo mismo desde que te vi, mi amor. Ay, papi. Tienes que ver los cuadritos, ahí es que te vuelves loca. Me lleva para allá. Me enamoré. Me enamoré. El masculino como una 13. Como una 13. ¿Quieres como una 13 o la bichota? Dame la bichota, que soy fan de Karol G. ¿Sagura? ¿Pero no te gustan las salchichaditas? Me gustan las dos cosas. Pues coge las dos, venga. ¿Las dos cosas? ¿Cuál es este? ¿Este bichota? Trabaja que hace la gasolina. ¿Cómo yo sé si tiene salchicha? Este no tiene salchicha. Este es un hot dog de 500 pesos. Espérate... 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 como algo dulce o sea concierto como que todos los ingredientes como armonizados el precio uno de 500 pesos de 550 exactamente cuáles son este de 550 la bichota 550 y la comuna 13 cuesta 500 que vamos vamos a probar la bichota no me toca a mí no tiene más palito verdad yo no me metí un palito de esa vaina loco tan invisible y me rompe una carilla que bueno que tengo guantes señores vamos a ver qué es lo que con este voto de 550 pesos la bichota esto no tiene salchichas según me dijeron o sea que está bien yo me como la panocha no te vas a comer como una 13 ese es la bichota y este es como una 3 la dulzura paisa que viene incluida y guau muy rico está jugoso vamos allá vamos a probar desde el de la salchicha y como estamos en un pedacito de medellín vean lo que es lo que es valen sus 500 pesos y bueno y esto se va a descontrolar un intercambio este es más difícil de comer verdad el mío la salchicha y como estamos en un pedacito de medellín vean lo que le traje mi amor mire tengo miedo empanadas de iglesia mi amor con pique colombiano pique de paisa mi amor los ingredientes son papa un poco de carne molida con guiso se revuelve y se prepara lo que pasa es que en colombia acá que nosotros vamos a misa cuando uno ya sale de misa encuentra la empanadita siempre la encuentra allá afuera por eso se llama empanaditas de iglesia pero eso es picante claro si la empanada se come con picante claro mi amor que si quiere para quitarle el pique yo le doy un besito mi amor te tengo sudando te tengo nervioso bien chévere asi somos las bichotas paisas la esencia primero dale uno al 10 dale uno al 10 sabe que yo nunca le doy que 10 al 10 a la cosa pero esta muy cerca del 10 verdad yo doy un 9.6 y no le doy 4 ¿Tú sabes por qué? Porque todavía no he visto a Kali dándole un besito allá a la bichita. ¡Amor! Se va a quedar con el 9.6. ¡Oye, oye! ¡No! ¿Y si yo le doy el besito? ¡Sube a 10! ¡Lindo! ¿Y qué es, Kali? Por aquí, mi amor, ¿qué es lo que haces? Estoy feliz, felicísimo aquí. Con tu boquita linda llena de guacamole cenote. ¿Y qué? ¿Otra mujer comiendo? ¡Yo! El picante, no. ¡Pichita! ¿Y esto qué? ¡Eso es arepa! Arepa frita, mi amor. La cual usted llega y hace lo siguiente. ¡Apúntele bien! No, esa no tiene picante. Con agua caro. ¡Eso! ¡Ok! ¡De boca a boca! ¡Ay! ¡Ahora! ¡De boca a boca ahora! ¡Hay uno! ¡Que se hace así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gógela! ¡Gógela, tú eres tigre! ¡Tengo miedo! ¡Tú eres tigre! ¡Te falta agua caro! ¡Bien! ¿Pero te comiste tu hot dog ya? No, yo compartí. Mira, mira, como vaya ya se acabó el tuyo. Todo es bella. ¿Todo? ¿Cómo estás? ¡Bueno! ¿Cuánto le da? ¡11! ¡1! Le voy a dar 1.6 porque no tiene picante. ¡El diablo! ¿Y si yo estoy besito? ¡Agarra ahí el picante, agarra! ¡Echa todo! ¡Bastea todo ahí! ¡Ay! ¡El diablo! ¡Ay! ¡El diablo! ¡Yo le doy! ¡Pues si te echa para atrás ahora! ¿Y si te doy un besito cuanto? ¡Ay! 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 A Pesita le gusta esto. Es lo que está listo. ¿Todo bien? ¿Cuánto le da 10? ¡1 al 10! Yo le doy un 10 a este, en verdad. ¿Y tú, Peque? Creo que es 1 al 10. Yo le voy a dar el 10, en verdad. Se lo gano. Tienes mi respeto, Stark. Está bueno. Sabe a que tiene picante, ¿verdad? Pero se siente que en los vegetales... ¿Se gana el 10? Sí, se siente el ajís. ¡Ay, señores! Está rico. Me gusta el ambiente, pila, pila. Me siento un medallo. ¿Tú quieres...? No, yo no he ido. De la costa, de allá. Bueno, de la frontera. ¿Por qué? Ahí sí. Al final es el límite. Yo no me siento mal, ya me siento en el baño ya. Ya, pero allá. ¡Capos mío! Sí, dame un agua. Ya está calladita nada más, pero... Dale, 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 dale like. Si no, lo vienes. Pero tiene un huevo. Vamos a empezar a trabajar mal. Mira que huevo. Dejala, acabo el día. Mira la que tengo. Mira las yemas. Y el vasito con agua. Mira ahí la cáscara. Mira. Divino, bello, precioso. En Medellín. Cuando ya comimos. Ajá. Disfrutamos de un rico bom bom bom. Yo lo hago y le llamo la putihuelta. La putihuelta, baby. Así salgo a buscar machitos como este. ¿Cómo? Con una paletita en la boca y vaina. Entonces yo le doy... ¿Te gusta chupar mucha paleta? Él está tirando besos allá. Mi amor. El alto se pone... Ay. No le de rabia. Usted no me quiso dar besitos ahorita. Está celoso. Ay, también. Tranquilo, mi amor. Ay, usé un bocadito que ese me lo disfruto. Entonces, señores. Vamos a seguir rodando. Estamos aquí en Parcero. Bacanísimo el lugar. Le doy un 10 de día al lugar. Durísimo. El hot dog, ya ustedes saben. 9.6. Creo que es focal de 10. Porque yo siempre primo a un cotizado. Y no les gusta darle día a la vaina que se lo merecen. Tú sabes. Va a ser difícil. Pero ustedes saben que por dentro yo sé que es un 10. Vamos ahora a probar un hot dog grandísimo. No sé. El Jairo me tiene una vaina ahí preparada. Vamos a ver. Con qué me sorprende. Mientras tanto, supamos paleta. Señores, llegamos aquí a Rico Ricón. ¿Qué es lo que? Vamos a ver qué es lo que con los hot dog. ¿Qué es lo que, primo? ¿Cómo te das? Toma. Mira, Laduro, tu tatuaje. Tú sabes que yo he pensado hacerme un tatuaje así. Pues ni me gusta un hot dog loco, bacano, algo grande. El más grande que hago. Y si no lo tienes, me lo tienes que hacer. Ya tú sabes, personalizado. Una vaina que tenga churracos. Yo te voy a hacer uno personalizado para ti. Ok, ok. Es que tú me puedes poner. Yo quiero, mira el presupuesto. De mil para allá. Porque yo estoy haciendo un video comparando hot dog. ¿Entiendes? Entonces, me dien la look. Aquí hacen vaina dura, grasita, rica. Los mejores hot dog. ¿Qué es lo que? Hombre, ya señores. Yo estoy ya, que no me cabe casi nada. Pero me dijeron que aquí hacen lo verdadero. Me cabe otro. ¿Te cabe otro? Sí, me cabe otro. Estoy ready. ¿Y el tamaño, con salchichos o sin salchichas? Con salchichos ya. Grande. Ay, 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 vamos ya. Ay, mi madre, señor. Miren qué hot dog. El hueso. Ay, mi madre. ¿Qué es lo que tiene de ingredientes esto? Háblame claro. ¿Qué es lo que tiene? Mira, manito, es un pan baguette con salchicha de hot dog, filete de res, pollo, queso americano, queso cheddar, queso aguda, maíz, tocineta, una vaina bacana. La carne, que lo que es, es carita la carne, una vaina bacana. Filete de res, loco. Filete de res. Y eso se te deshace ahí en la boca. Premium. Premium. Mira, tú no me hablas del precio, estoy asustado, ¿cuánto me va a salir esa vaina? $1,150 pesos, eso es barato. No, no, está bien $1,150, loco. Y que lo que esa vaina, ¿cree que uno solo se la come? Es la primera vez que tú me haces un pan así de que… Mira, yo vendí uno una vez un poco más pequeño y no se lo pudo comer. No pudo. No pudo. Bueno, y con melón del equipo que va a poder comerse eso. Haceme un reto como el de la empanada. No, pero… Podemos dividir entre tres. Entre tres, tanta gente, loco. Y mucha gente, mucha gente. Tú solo, loco, dale, tú no eres un hombre. Mira, a ver, te lo tengo así tú solo. Te doy $6,000 pesos, te doy $6,000 pesos y te lo comes tú solo. $6,000 pesos, es parte de rico, ricón. Ahí es. ¿Vas a pasar? No, pe, que no me hagas eso. Yo veo como que a Alvin le soporta a meter esa. Mira, mira, Alvin, ya como que… Son $6,000, loco. Yo creo que está de gratis, tú te comes eso, tú eres una tragalona, mami. Te gusta, te gusta, estoy gordón, te gusta. Está difícil. ¿Cuántos minutos son? Seis minutos, cinco minutos, seis minutos. ¿Tú la entras a Cali? En verdad, sí. $2,000. Ah, mira, vamos a hacerlo así, se respalten. $2,000, $2,000, $2,000. No, pues la vuelta, meta, hermano, vamos a poner un contador. ¿En cuántos minutos? En cinco minutos. Cinco minutos. Un cuchillo. Los tres en cinco minutos. Un cuchillo, por favor, vamos a partirlo en tres. No, a lo loco, hay menos. ¿A lo loco, así? Claro. Vamos a partirlo, vamos a partirlo mejor. No, vamos a hacerlo a lo loco. No, pero es otra cosa que tú estás... El machete, hermanito. Cinco minutos, tres gente, entonces. Cinco minutos, tres gente, el patrón. Vamos allá, señores. La oración primero, la oración. Papá Dios, mete tus manos, señor. Controla nuestros estómagos. Permite, señor, que esto no caiga bien. Si en cinco minutos queda un chín de cachú o cualquier vaina, no se ganaron nada, perdieron todo. Empezamos en 3, 2, 1, tiempo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. Yo pensaba que era el diablo. Vamos, señores. Yo pensaba que era el tren. Yo pensaba que era el tren. Yo no estaba mal. Está bien. Está bien. Recuerden que era el tren, yo dije que estaba presa. Esa es la 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 presa. No, pero se va a agarrar su cuarto fácil, loco. No ha pasado, loco. No ha pasado ni un minuto y ya mira. De una vez agarrarra su salchicha el pecho. ¿Cómo se come una salchicha? Enseña, enseña. Con la boca. Está sucia ahí. Un minuto y diez segundos. Bueno, señores. Me equivoqué ahorita. Y eran tres minutos, no cinco. Yo ya venía a ver a esta gente. Esa es la verdad. No, no. 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 Vamos, señores. Le quedan dos minutos. Un minuto y medio queda, señores. Van a perder esos cuartos. Pero claro que están perdidos. Se fila. Claro, pero recuerda el positivismo. Cómete la bolita. A ver, si tú te comas la bolita, ya ustedes ganan. No me quiero ensuciar la boca. No, no. Tranquilo. No, no. Vamos a humitar. Yo lo tengo ahí. Yo lo tengo ahí. Está en el canto. Oh, my God. Yo quiero ayudarte. Hey, quince segundos. Vamos, ¿pueden? Pueden. Si se comen ese pan, lo chanceo. Si se comen ese pan. Venga, que tú puedes. No puedo, no puedo. Dame la boca. No puedo. Ese pan ya ha ganado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Si te come el pan. Sí. Te va ese pan ahí. Te lo como. Un aplauso para él. Un aplauso. Un aplauso. Eso es demasiado fuerte. Ahora ponemos un nuevo reto. Dos minutos. ¿Cómo va el vómito? ¿Quieres ir para el médico? Te doy por la espalda para que pueda respirar mejor. Es como que me dan algo. Miren esa bola. Miren esa bola. Es asquerosa esa cosa, en verdad. Y eso que sabe rico, pero se ve asquerosa. Fue porque el peque agarré y lo rompió así. No loco, pero en verdad tú le dañas de la vuelta a los muchachos. Ellos estaban decididos y tú. Sí, ellos se lo iban a comer, es verdad. Si yo no lo hubiera sabido. Ahora por eso. Miren. Sí, él estaba decidido, él estaba decidido. Así no lo hubiera desbaratado. Señores, pide unos hot dogs para llevar, pero aquí mi pana me lo puso como para que ustedes lo vean. Qué lindo, qué linda presentación. Por ahí. El especial vale dos y medio, que es este que está acá. Y este vale doscientos pesos, que es el tradicional. También tenemos cachapa, hamburguesa, patacones, platanos maduros, burritos. La vainita venezolana, me encanta la comida venezolana. Tengo una pregunta ahí para ti, para esa barriguita. No le tope mucho, estoy casi pariendo. Tú tenías unas alturas de empanada en el video anterior. Sí. ¿Cuál altura te llenó así? La esta, manito. Esta, loco, no pudiste. Claro. ¿Por qué te pusiste a jugar, loco? A jugar, yo traté de buscar la forma de ponerlo chiquito para meterme en la boca y acabar rápido, pero no se pudo. Mis amores, suscríbanse, dale like ya que tengo que irme a cagar. Entonces, vamos ahora con la puntuación. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo estaba ese hot dog? Yo no lo probé, pero según yo vi, yo le puedo dar un 8.99 de 10. Ah, yo no le di mi puntuación a otro hot dog, a la bichota. Le doy un 9.5 y a este le doy un 7.9. Ok. Casi 8. Casi 8. Casi 8. ¿Qué es lo que es? 9. 9. Ok. ¿Y usted por aquí? 8.5. Un 8.5, ok. Se dio en sus alturas. Señores, ya ustedes saben, hasta aquí vamos a dejar este video. Dejen ustedes en los comentarios cuál ustedes creen que fue el mejor. A mí me encantaron toditos, estaban muy ricos los hot dog. Comenten debajo, ¿a qué otros lugares podríamos ir a comer hot dog? Porque también estos videos sirven de información para el que quiera venir a comer hot dog a RD. Sepan a dónde metes. Ese hot dog ya saben, si lo quieren pedir, pueden pedirlo. Me lo hicieron a mí personalizado, salió en 1.150 pesos. Ya ustedes saben, una diferencia de precio bacana ahí en los hot dog que fuimos hoy. Pero me gustó grabar con algo y gracias por acompañarnos en esta grabación. Yo sé que te puedo decir para las otras grabaciones. Claro, todo lo que sea de comida. Anuel, aquí presente, ¿qué es lo que es? ¿Cómo viste los hot dog? No me gustan grandes. Cuidado. Señores, suscríbanse esa primera vez que veo un video en este canal. Nos vemos en la próxima y adiós. ¡Boo!